Música Muy bien amigos, estamos de regreso en las mañanas informativas. Bueno, sin duda la noticia del día es la convocatoria que ha hecho el presidente Martín Vizcarra al referéndum para el 9 de diciembre, exactamente a dos meses de la fecha de hoy. Pero también sin duda el tema que va a hablar para las próximas semanas y las últimas elecciones de la última jornada electoral municipal que finalmente como resultado hemos tenido a Jorge Muñoz como alcalde electo de nuestra capital y hemos estado hablando con el congresista Víctor Andrés García Belaunde, también con la congresista Milagros Salazar y hemos tenido reportes además en directo desde el Cusco con Gabriel Veláez y también en Guaraz. Así que bueno, además recorriendo diferentes calles de los distritos de nuestra capital para ver qué expectativas tenemos entre la gente. Pero uno de los temas que casi casi no se ha tocado en estas elecciones, en estos procesos es el sistema de voto electrónico y quien ha venido cuestionando esto, no de ahora sino de algún tiempo atrás es el abogado y especialista en delitos informáticos, el doctor Eric Iriarty. Queremos que nos explique porque si bien es un tema muy técnico el que él plantea y los cuestionamientos que plantea el voto electrónico, vamos a pedirle que haga el esfuerzo de traducirlo en un lenguaje muy sencillo para que los ciudadanos podamos entender por qué no tenemos la confiabilidad que se necesita para este tipo de procesos. Doctor Iriarty, Eric, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, buenos días, un gusto estar con vosotros. Bueno, ¿por qué no podemos tener confianza en el voto electrónico? ¿Cuáles son los cuestionamientos que tienes frente a este proceso? Mira, partamos de una premisa básica. Cualquier proceso electoral requiere que pueda ser auditable, que sea secreto, que sea confiable por parte de la gente y que además sea transparente. Ahí tenemos cuatro elementos interesantes, ¿no? Cuando tienes una urna de papel, por ejemplo, o una urna física, lo que tú tienes son boletas que tú puedes verificar que la boleta no esté previamente marcada. Y puedes verificar que la caja esté vacía. Es decir, hay una forma operativa de poder auditar por parte de una persona a pie, por cualquier persona, que no va a haber una alteración de su voto. Además, tienes personeros que pueden ver cuál es el resultado del conteo y hacen la trazabilidad del acta. Tienes actas que además se escanean, se publican. Tienes una serie de herramientas para controlar. Cuando estás basada en un sistema electrónico, lo que tú tienes es una confianza, o te esperan que tengas una confianza. Así es. Tienes que han construido el software que graba tu voto, que almacena la información, que la transmite, y que publica un acta que además no se puede contrastar contra los tiquetes, estos que se imprimen, porque solamente algunas de las mesas se van a verificar con un tema muestral. Este tema muestral, quien decide quién establece qué mesa se van a mostrar, es la misma OMP. Es decir, la misma entidad que hizo el programa, que dice qué mesas va a hacer el análisis comparativo, y son esas las únicas que pueden hacer. Entonces, cuando un sistema como el de voto electrónico en el Perú no es auditable por una persona de aquí, por una persona común y corriente, no tienes la certeza de que tu voto se ha grabado adecuadamente. Segundo, de que sea transmitido adecuadamente. Tercero, que se mantenga secreto, que no hay una relación entre el votante y el voto, porque si se han dado cuenta, para poder votar hacen como un escaneo de tu número de DNI. Entonces, todas estas preguntas no han sido resueltas por la entidad correspondiente, que es la OMP. ¿Qué es lo que tendría que haber hecho la OMP? Dejar el código fuente, por ejemplo, de libre tránsito, de libre revisión por cualquier ciudadano. Cuando en Alemania, hace ya 10 años atrás, pidieron algo similar a los ciudadanos, finalmente demostraron que los ciudadanos no podían auditar este sistema de una manera libre. Y eso hizo que se declarara inconstitucional. En Holanda, que fue uno de los primeros países que hicieron voto electrónico, en televisión nacional demostraron que era hackeable y rechazaron el voto electrónico y lo vieron para atrás. En Estados Unidos, hace dos meses, unos niños de 12 años hackearon el sistema de voto electrónico. En Francia se decidió no hacer voto electrónico porque demoró a que pueda ser hackeado. Entonces, hay más cuestionamientos que certezas. Un dato que dice OMP, importante, dice, oye, yo lo hago para tener resultados más rápidos. Es estimable, es óptimo, un poco ayudarle la vida a la OMP. Pero los resultados de provincia que no se han hecho con voto electrónico, también están casi al 92%. Entonces, se puede hacer en papel sin necesidad de voto electrónico. Entonces, ¿cuál es la necesidad y premisa? En Lima ha votado el 20% de la población. Y nadie tenía para escoger, oye, yo quiero en electrónico, yo quiero en papel. O sea, alguien no quería, por ejemplo, votar en electrónico, no tenía certeza. Y si no votaba... No había esa posibilidad. No votaba. Entonces, son malos cuestionamientos que puede haber en un sistema. Y esto es que hay algo que olvidamos las personas. Las personas tenemos una feciera en la tecnología, pero olvidamos que detrás de la tecnología hay personas que han construido esta tecnología, que han hecho los programas, que lo pueden haber hecho no por maldad, sino simplemente por una falla humana, una falla técnica que también puede ocurrir. Y un dato también importante de señalar es que, sí, pues, nos es más fácil votar rápidamente, desmarcamos y nos vamos, pero nos estamos olvidando de que nuestro voto, el tema no es que sea como un cajero automático, sino que sea secreto y que el resultado refleje la voluntad popular. De eso se trata el cuestionamiento al voto electrónico. Totalmente de acuerdo y clarísimo. Además, ahora, en estos países que se hicieron estas demostraciones, ¿simplemente se dio marcha atrás o se tomaron medidas correctivas desde el punto de vista tecnológico para dar estas garantías? Se dio marcha atrás porque no hay forma técnica de demostrar que una persona de a pie, una señora cualquiera, un señor cualquiera, pueda revisar el instrumento y demostrar que su voto es secreto, es auditable, el sistema es transparente y es confiable en todas las estructuras. Simplemente no se puede. Técnicamente no hemos llegado. No debería existir, en todo caso, el voto electrónico. Hay ejercicios que se intentan, pero no hay una certeza. ¿Y qué medidas puede tomar la población para que, bueno, esto se conozca y las autoridades competentes tomen cartas en el asunto y volvamos, pues, en todo caso, al proceso, al sistema convencional, pero que es el que mejor garantiza la transparencia, que sea auditable, y todos esos elementos que has mencionado y que son indispensables para tener garantía de que se va a proteger la voluntad popular? Mira, una de las cosas que dijo antes, pero los partidos políticos y los observadores internacionales pueden auditar. Ok. No todo el mundo está afiliado a un partido político. Algún partido político puede tener un interés concreto. Muchos de los partidos políticos no tienen técnicos que puedan hacer análisis del sistema. Segundo, cuando las misiones de observadores internacionales vinieron en el 2016, el informe de los observadores dice que no hubo auditoría del sistema de voto electrónico. No nos permitieron auditar. La última auditoría pública que se conoce es una auditoría a la estructura de cómo funciona el sistema y es del enero del 2017. Nadie sabe si el sistema cambió, se mejoró, tuvo afectaciones. Las impresoras que han colocado no son impresoras añadidas al sistema electrónico, sino que además son interceptables vía Wi-Fi. Entonces, digamos que hasta que OMPE, que es la entidad responsable, y el Jurado Nacional de Elecciones, que puede ordenar la OMPE, no hagan públicas la posibilidad de que cualquier ciudadano pueda auditar el sistema, totalmente cualquiera puede cuestionar el resultado, por más de que sea de acuerdo a lo que nos pueda gustar. Oye, yo creo que el resultado de que haya ganado Muñoz o el lugar de Urresti, pues probablemente sea la tendencia y probablemente lo que mucha gente quería. Pero eso no significa que en la votación concreta en algún distrito no pueda haber habido algún tipo de alteración. Y OMPE no puede demostrar, no tiene cómo demostrar que no hubo vulneración porque no tiene auditorías previas. Ahora tiene que demostrar que el sistema no ha tenido fallas. Y de hecho ya estamos pidiendo que demuestren, que digan todas las fallas técnicas, todos los ataques que recibieron, todos los intrusismos durante el proceso electoral. Y probablemente OMPE no diga que tampoco nos puede dar esta información. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué transparencia? ¿De qué auditabilidad del sistema de voto electrónico? Yo soy ciego en OMPE, soy, pero no es lo que corresponde en una democracia. En democracia no es ciego, es certeza y transparencia. Bueno, esto es gravísimo, ¿no? Y debe preocuparnos para los próximos comicios electorales. ¿Hay algún recurso? Ojo, no nos va a preocupar. Y no nos va a preocupar porque como ciudadanos preferimos nuestra velocidad de voto a la trazabilidad o si quieren saber el resultado. Lo que vamos a votar para que no nos paguen la multa, para no pagar la multa. Ese es el problema. No, estamos preocupados de otra cosa. Y el mismo problema tienes, por ejemplo, hay un decreto legislativo de geolocalización donde la policía puede saber dónde estás tú, tu dispositivo móvil, sin necesidad de juez y fiscal. ¿Se lo tienes de entregar a las empresas de telecomunicaciones? Claro, porque hemos preferido la seguridad, la libertad. Cuando lo que tú tienes es un ejercicio donde las garantías constitucionales y los derechos sanos son meramente prácticos o utilitarios, no va a pasar nada porque se sienten seguras las entidades de que nadie se los va a reclamar. Ahora, eso, en tu condición de abogado, ¿qué recurso legal hay para que los ciudadanos podamos decirle a las autoridades que tienen que dar marcha atrás en este sistema que no garantiza lo que debe primar? Es la prensa la llamada a colocar estos temas en el nivel del debate público. Los ciudadanos podemos iniciar acciones de amparo, podemos tirar acceso a la comunicación pública. Pero mira, mira las cosas. Hace tres meses hay un dictamen por unanimidad de la Comisión de Constitución para debate en el Pleno, para rechazar el voto electrónico, presentado por los fujimoristas, donde hay una mayoría fujimorista, y tampoco hacen nada. Tampoco les interesa a ellos. Ni siquiera cuando ya tienen lista la herramienta para poder desarticular esto y ir a un sistema transparente, tampoco lo hacen, porque no tienen interés. Bueno, los argumentos que plantea Cedric son realmente contundentes y creo que por lo menos desde aquí y nosotros, a partir de ahora, cuando tenga un congresista al frente, vamos a tener que tratar estos temas porque lo que más debe preocuparnos en realidad es garantizar que la voluntad popular sea respetada en todos sus extremos. Muchísimas gracias, Eric, por esta comunicación telefónica y seguro en otro momento estaremos para conversar personalmente aquí en Estudios. Claro que sí. Muy bien, sin duda, un tema de interés, un tema de mucha importancia. Y esto en el mundo, en el mundo han dado marcha atrás. No se trata de rechazar la tecnología, no. Pero tampoco podemos tener una fe ciega, porque detrás de la tecnología, nos lo ha explicado Eric Eriarte, hay personas. Y lo mejor para la democracia es garantizar que la voluntad popular sea siempre respetada. Volvemos ahora sí con los deportes. Ya está Anthony listo, listo para contarles lo último, pero después, después de esta brevísima pausa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!